No hay licor que me ayude a deshaciar mi olor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo, ella se fue Llevo la vida y un triste payaso que ría por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír pero no saben que estoy destrozado de amor Esta es mi vida, así vivo yo, así muero yo No hay licor que me ayude a deshaciar mi olor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida y un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír pero no saben que estoy destrozado de amor Esta es mi vida, así vivo yo, así muero yo Llevo la vida y un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír pero no saben que estoy destrozado de amor Esta es mi vida, así vivo yo, así muero yo La vida y un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro La vida y un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro